Soy Mestiza Costeña, maestra por 12 años en una de las universidades locales en el área de recursos naturales. Me gusta la investigación científica, especialmente aquella que busca proponer soluciones reales y factibles a problemas vinculados a la salud ambiental y para el bienestar de las personas. En la universidad compartí conocimientos, teorías y experiencias que ayudaron a formar profesionales. Actualmente soy colaboradora en Blue Energy. Hace tres años me plantearon el reto de trabajar en la iniciativa Familias y Comunidades Preparadas Ante el Cambio Climático, trascender de la teoría aprendida, compartida y debatida por varios años en la universidad, a plantear metodologías participativas e integrales que apoyen a las familias y a las comunidades a crear resiliencia, utilizando sus propios recursos, capacidades y conocimientos. Es decir, pasar de los libros a la vida real. Con este proyecto siento que he contribuido a mi comunidad a fortalecer sus capacidades en temas de resiliencia ambiental, a mejorar su dieta alimentaria, a tomar agua segura y también a fortalecer la organización y planificación comunitaria. Tomé el reto y hoy me emociona escuchar a las personas con las que he trabajado, cómo este proyecto ha cambiado sus vidas. Me alegra escuchar a Doña Rosa hablar de sus camas biointensivas con tanto entusiasmo. Ver su expresión cuando habla del sabor que tienen sus tomates, diferente a los tomates con químicos que compraba y que le causaban enfermedades. Me toca el corazón las historias de los niños cuando hablan de lo difícil que era tomar agua segura en su escuela. Y ahora, ver cómo han buscado soluciones organizados en CAPS infantiles. Me alienta saber que Don Fidel ahora es un aliado en la conservación del bosque y que no usa químicos para sembrar. Me llena de satisfacción escuchar a los comunitarios de 19 de julio decir, con estos aprendizajes y experiencias nos hemos acercado a nuestras autoridades con más confianza, hicimos nuestro plan local de adaptación, hemos presentado propuestas y nos han apoyado y lo más importante hemos aprendido a ser comunidad. Hoy, siento que este reto de salir de los libros a la realidad se ha convertido en un verdadero logro.